Muchas gracias, buenos días a todos. Primero que nada, reconocer y felicitar a Paola por su liderazgo en este proyecto, por creer en este proyecto, que compartimos, cuando nos conocimos tenemos una cosa en común. Más allá de tener un mito con autismo, estábamos dispuestos a hacer algo al respecto. Agradecer por supuesto también a las instituciones, a las autoridades municipales y instalaciones aquí presentes, a las asociaciones civiles de Chihuahua, que llevan años trabajando en todos los derechos de las personas con autismo, como RIE, el Instituto José David, Esperanza para el Autismo, Autismo Chihuahua. Pero sobre todo gracias a ustedes, medios de comunicación, que son quienes se encargan de amplificar nuestro mensaje y que hoy, más que nunca, dependemos de ustedes. La pregunta del millón, ¿qué es el autismo? Si alguien puede explicarlo en un minuto y que lo entiendas, le cedo el micrófono. Porque es una condición tan compleja de explicar, como compleja de convivir con ella y vivir con ella. Hoy en México se estima que en uno de cada 115 de los que han autismo, estamos hablando de casi el 1% de la población. Si sumamos hermanos, familiares, directos, padres, estamos hablando de casi 3 o 4% de la población. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de mensajes les estamos enviando? Estamos acostumbrados a que el diagnóstico de autismo condena y explica. Y volvemos a ver la condición y no la persona. Y de eso se trata esta campaña, de eso se trata este evento, de eso se trata...